La policía de Estelí ha recepcionado varias denuncias en contra de este sujeto, el cual está siendo acusado de realizar un sinnúmero de robos en compañía de otro, en el sector del Tular, salida norte del municipio de Estelí. Me detuvieron por cosas que ya arreglamos, pero me quieren montar clavos que yo no tengo. Eso es todo lo que puedo decir. No sé, ellos me citaron aquí para arreglar, pero ya no sé qué les ha dado, porque ahora ya de un solo me quieren meter a la celda y no me ha arreglado nada. Y mi compañero, que yo aquí estoy preso, y él allá, ¿qué pasa? Hay que ser parejo. Pero ¿por qué te detienen? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el Tular? El robo. ¿A dónde fue el robo? En el Tular. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como unos 15 días. ¿Y tu compañero qué? ¿Él no acepta que participó? Él acepta. Dicen que regresó unas cosas, pero no las regresó todas y ya hay. La segunda jefa de auxilio judicial, comisionada Cristina Peralta, dijo que han venido dándole seguimiento a los actos delictivos que se presentan en este sector, donde este tipo está siendo señalado de robar en varias ocasiones. Fue en el Tular, que se había ocurrido un robo con intimidación, verdaderamente se esclareció, se trajo al tipo y este caso es viejo que se están trabajando, que se le han dado seguimiento a todos esos casos. El implicado fue detenido en el sector conocido como el Tular en la salida norte de Estelí y está siendo señalado de cometer varios delitos, por lo que la policía lo pasará ante el judicial correspondiente para que responda por los delitos que presuntamente este cometió. Con imágenes de Lester Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascari Díaz.